Revoluciona la forma de vender. ¿Cómo? Aplicando estrategias social selling adecuadas. Para ello debes generar confianza, creando contenido de valor alineado a tus clientes de manera constante para que ellos te busquen cuando tú seas referente en el sector. Y claro, del 100% de tu tiempo, dedica, ojo, el 10% solo a la presentación de tu producto, 5% a la comunicación del precio y demás.